Grupo de Eduardo Has llegado tarde a casa y te he visto muy feliz Me has mentido y me he callado porque sé que es mejor vivir así Es mejor no decir nada si no hay nada que decir La verdad no es necesaria si se trata de vivir Miénteme, porque solo así me harás saber si aún nos podemos entender Miénteme, que tus ojos digan la verdad Miénteme Hace tiempo que ocultamos cada uno su otro yo Hace tiempo que fingimos por no hablar cuando hacemos el amor La mentira nos ha unido, lo sabemos los dos Porque hay cosas importantes antes que decir adiós Miénteme Miénteme, porque solo así me harás saber si aún nos podemos entender Miénteme Miénteme, que tus ojos digan la verdad Miénteme Miénteme Grupo de Eduardo Miénteme 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!